Buenas noches, la noche de Navidad Pilar Méndez fue asesinada a golpes en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México y sus tres hijos, todos menores de edad, fueron llevados a un hotel en Veracruz donde fueron asesinados con un tiro en la cabeza a cada uno. El asesino es el esposo de Pilar y padre de los niños. Esta es la historia. Pili era víctima de abuso y violación. Pili vivía en la colonia Tránsito de la delegación Venustiano Carranza, con su esposo Saúl Pilar Ruiz y sus tres hijos, Paola de seis años, Evelyn de cuatro y Saúl de dos. La madrugada del 25 de diciembre, Pili fue asesinada a golpes. Estaba en el sillón acostado, ella la encontraron toda golpeada. Su esposo Saúl era el principal sospechoso para sus familiares y amigos. Ella me hizo el comentario de que la violaba y yo le decía, hija, vamos a decirle a tu mamá, no está bien esto. No señora, si usted lo llega a hacer, no le vuelvo a hablar, porque yo tengo un hermano que es muy violento y no quiero más problemas. Pero le digo que a partir de tres meses para acá, seguido la golpeaba, la violaba y la amenazaba. La última vez le hinchó toda la cara de este lado y de este lado y los ojos. Ella estaba usando una sudadera con capucha y así se iba a trabajar. Ella vendía fruta fuera del kinder. La hipótesis de las autoridades es que Pili descubrió a su esposo Saúl violando a su hija Paola de seis años de edad y comenzó la pelea. Pili quedó muy mal herida y fue llevada a un hospital de la delegación Venustiano Carranza, donde murió a las cuatro de la mañana del 25 de diciembre. En ese instante, Saúl huyó con sus tres hijos al Totonga, Veracruz, de donde es originario, y aproximadamente a las nueve de la mañana se hospedó en el hotel Urzil. Yo estoy segura que las hermanas lo ayudaron a escapar. Minutos después, Saúl Pilar Ruiz le disparó en la cabeza a sus tres hijos y se suicidó, dejando un audio donde señalaba que cometió los asesinatos por motivos personales. Hoy la familia de Pili piden que las autoridades de Veracruz les entreguen los cuerpos de los niños, ya que se los dieron a la familia del padre. Lo único que pido es a mis niños y que agarren a las cómplices, porque son cómplices. No pidieron ambulancia, la sacaron en un Uber. Unos vecinos dicen que por el estacionamiento, otros dicen que por Fraiser Bando. Me la dejó deforme, muy morada del cuerpo, no tenía lugar limpio. Y yo nomás quiero a mis niños para que estén con su mamá. Él no merece tenerlo. Y que se haga justicia, porque las hermanas son cómplices. Le facilitaron todo para que se lo lleve, para que huyera con ellos. TN. Participa en Imagen Televisión.